El Chapo Guzmán engalana la página del New York Times. Mamachita. Emma Coronel fue entrevistada por este prestigioso diario americano en donde reveló, entre otras cosas, que es admiradora de su esposo, el Chapo Guzmán, que sus pequeñas hijas gemelas son las únicas que han podido estar con su padre en un sitio para visitas y que la situación por la que está pasando es muy difícil, pero que tiene fe y está convencida que Dios nos pone solo obstáculos que podemos superar. Anoche en un evento en Ciudad de México, nos encontramos a la bella Angelique Boyer. La actriz no pudo evitar que la prensa le preguntara por su relación con Sebastián Rulli. Y más cuando en sus redes sociales.